hola muchachos que tal ya estamos acá en el hueco como han visto en el vídeo de ayer este vídeo básicamente les enseño cómo pasar sin químil obviamente pues como ven yo soy muy mal a utilizar a la hora de utilizar fechas incendiarias pero la manera más correcta o más rápido de llegar al hueco o al fondo sin tener que perder vida sin suicidarnos es básicamente ir de frente de frente a la izquierda vamos a encontrar la tienda de campaña la misma tienda de campaña de ayer una referencia que va a ver lo que van a ver a continuación es justamente acá una aldea en esta aldea está la playa y ven esta aldea que está acá tenemos que ir después de la aldea tenemos que ir de frente de frente de frente de frente frente vamos a ver una tienda de campaña están por acá cerca pero no cabe distraernos si vamos adelante como ven acá está la tienda de campaña el requisito mínimo que se les va a pedir es en primer lugar uno tener 10 armaduras muy espantosas 10 de huesos y bueno la de acá es opcional pero si pueden tenerlo pues también no sé no sería de malo empezamos a descender vamos a descender y obviamente tienen que tener comida tienen que llevar comida bebidas madera porque a la hora que venzamos algunos caníbales pues vamos a de hecho que vamos a perder armadura pero la idea es poder recuperar esta armadura a la hora de vencer a los caníbales vamos a seguir bajando se acaba mucho muy rápido la estamina pero estamos por buen camino bajamos por aquí ahora obviamente cuando lleguemos a la zona de las bebés vamos a perder mucha vida no vamos a perder solo uno o dos dependiendo de cuántos golpes recibamos los bebés mutantes pero no es tanto en realidad vamos necesitamos el equipo de buceo acá lo tengo vamos a equiparnos y otra cosa que no podemos olvidarnos es llevar bastante comida aunque donde lleguemos va a haber comida es cierto pero a la hora que estamos luchando con los caníbales vamos a perder vamos a perder hambre ya estoy pidiendo lugar estamos vamos a bajar por acá listo llegamos ahí están los bebés pero vamos a en primer lugar vamos a quitarnos esto vamos a combinar con trapos esto necesitaría llevar muchos trapos vamos a traeros un poco de fuego ahí están los bebés y también podemos descender por acá si lo queremos por acá descendemos volvemos por acá listo nos hemos ahorrado bastante de vida vamos por acá a ver un momentito vamos a quitar una lámpara vamos por acá algo que me olvidé comentarles es que si no tenemos mucho cuidado pues tenemos mucho cuidado podemos cometer un pequeño error abajo de esta cueva porque ya me pasó ya la vez pasada o ayer cuando grabé el video de la final es que digamos que caí en un hueco y este hueco hizo que pues prácticamente tuviera que reiniciar de nuevo el juego hay una especie de dos rocas que forman vamos a necesitamos obviamente esto es la manera de poder vencer más rápido al boss como ven ayer recuerdo el video yo soy muy malo al apuntar las fechas pero acá tenemos más más bengalas es mucho mejor utilizar bengalas y vamos a equiparla de una vez vamos a equipar las bengalas voy a reemplazar a la danza mejorada la katana si nos va a servir muchísimo vamos a tomar algunos refrescos vamos a tomar uno y vamos a agarrar uno vamos a comer estas hierbitas de acá para sacar más ligero listo vamos ahora si a bajar ahora vamos a bajar por aquí vamos a bajar así dando un círculo por acá listo y hemos bajado por acá ahora vamos a bajar por acá tengo un cuidado con las rocas que las rocas en realidad pues no ayudan mucho ven esas rocas que está abajo que está indicada aplicando la donde está la lanza mejorada pues tengamos mucho cuidado a la bajar ahí porque si nos caemos ese hueco ya nos saldremos ya por más que lancemos dinamita ups 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 me distraje no tenía que haberme distraído pero bueno tenemos pastillas tenemos plantas medicinales además vamos a tomar una de una vez para recuperarnos lo bueno es que cuando lleguemos allá vamos a encontrar mucha medicina comida ahora ya nos vio un caníbal ya nos vio un caníbal ya nos vio un caníbal vamos a guardar vamos a esperar a que cargue vamos a hacer la pintura roja vamos a ver esto no ya estoy muy bien todo esto voy a座ar ¡Suscríbete! ¿Valdrá la pena vencer al mutante que está afuera? No lo sé. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no es necesario entrar acá, pero ya, ya está hecho. Ok, vamos a pasar a sembrarlo así, como si, directo al bosque. Siempre me he preguntado, ¿para qué siempre, para qué no hicieron tantas telas? Se utilizaban como una especie de brenda, algo así, debería encendernos así. A ver, vamos a comer algo. A ver, vamos a comer acá. A ver, algo para comer. Un poco de tina. Un poco de tina. En realidad, la primera vez que jugué esto, pues, tuve que asesorarme en cuanto a algunas armas. Es decir, preguntarme qué armas me pueden servir. Y veía que el H es muy bueno infringiendo daño, pero la mano es que es muy lento, se sacaba muy rápido la estamina. Llegamos acá, a este punto. A ver... Si no me equivoco, era por allá. Realmente, no me veo más rápido. Deberían ser los bebés. Me quitaron dos armaduras. Para nada es bueno. Creo que suele ponerme la armadura espantosa Después de todo voy a tener que asesinar Con las flechas incendiarias Vamos a cambiar la flecha Otra 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 flecha 2 veces en el diarias voy a gastar unos 4 de estos para tener si quiero unos 20 ok creo que con esto basta ahora si vamos a salvar a Timmy Regan, Regan es la niña que ok, ahora voy a jugar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya ni se como voy a recuperar mis armaduras Un poquito así toda la armadura Solamente me queda una armadura de hueso voy a poner esto como para repetir ok en cuanto me hace me queda 28 flechas 50 flechas, 28 flechas ahí voy Timmy creo que viene de acá y no va a volver ¡Gracias! 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 Ok, llegamos Si no ven la parte en la que Llego a la cueva Pues no se hagan problemas Porque como les he comentado Pues no va a ser necesario Que lo vean porque en el video de ayer Ya van a ver como Llegar sin sufrir lesiones Al menos en el video Anterior Pero también Me gustaría saber Si les gustaría que hicieran Un video de supervivencia Ok, varias bengalas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Tenemos que detener el arma gigante para poder conseguir el último objeto, que es para dominar a los mutantes. Me han dicho que lo que tengo que hacer es calar casi todos los árboles utilizando eso. Obviamente voy a utilizar el hacha, pero tengo que utilizar el arma para que todos los mutantes, caníbales se alejen. Entonces la única manera de pasar este juego sin TV es justamente eso. Bueno, tratando de calar los árboles y poniendo ese aviso de SOS. Bueno, voy a probarlos estos días a ver si es de verdad o no. Lo logramos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Solo espero que no... ...que no maten a un tiburón. Ok. Acá donde vamos a... Acá. Listo. Ya tenemos el aspecto más importante por lo que veníamos. Ahora, en el siguiente video... No, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Aunque, obviamente, ustedes no van a ver. Todo el trayecto que he hecho, no lo van a ver. Lo voy a cortar el video para que se puedan... ...no estar aburridos diciendo... ...hasta que lleguen. Así que lo voy a cortar esa parte. Pero, lo que sí voy a hacer es... ...dormir. Para... ...para que amanezca rápido, obviamente. Y así. Vamos a comer. Ok. Un poco más. 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 Ok, muchachos. Ya amaneció. Vamos a... Me gustaría cortar realmente camino. Pero... A ver, donde estoy ahorita... Ok. No quería que pasara. Ya. No hay ni modo. Vamos a ir. hacia muy bien chicos ya hemos llegado ya hemos llegado así que ahora vamos a sacar el objeto más importante por la que venimos vamos por acá obviamente vamos a usar esto qué objeto vamos a necesitar pues la que hemos sacado del barco a ver que llegamos ya estamos acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!